Walt Disney era un genio, muchas de las películas que creó esconden un montón de misterios que pasan sin ser notados y que luego de diferentes análisis logran salir a la luz y dejarte impactado cuando los descubres Nada es coincidencia en el mundo de Disney y muchas de sus historias calzan perfectamente, tal y como si fuesen una sola Así lo creen muchos fans, que incluso han creado diferentes teorías que tienen bastante lógica Estas son algunas de ellas, vamos con el video Número 1, la teoría número 1 dice que Anna no es hermana de Elsa, sino que Rapunzel, pues son gemelas Según el sitio The Theory, Elsa y Rapunzel tienen la misma edad, ambas son zurdas y tienen poderes extraños Número 2, Jane es tataranieta de Bella, ya que lucen igual, les gustan los mismos colores y hasta son capaces de amansar a una bestia Número 3, esta teoría dice que Athena, mamá de Ariel, vivía en el país de nunca jamás Y conoció a Peter Pan y fue asesinada por piratas, por el capitán Garfield más precisamente Número 4, en la película Alicia en el país de las maravillas hay muchas referencias a las drogas Según se ha debatido, primero el nombre de la historia puede decirte algo Luego las aventuras de Alicia y las cosas que enfrenta Y el hecho de que la película fue estrenada en la época de los 50, cuando las personas comenzaban a experimentar con drogas Número 5, según esta teoría, la madrastra de Blanca Nieves no murió realmente Y de hecho creó una vida completamente distinta y se transformó en la madrastra de Rapunzel Ambas son iguales y están obsesionadas por verse más jóvenes Número 6, esta teoría es la más terrible Peter Pan está muerto y por eso no envejece Asimismo la historia de Peter Pan fue leída en un hospital de niños Donde quienes la escucharon se sintieron felices y ni siquiera sintieron temor a la muerte Número 7, en Estados Unidos sonó muchísimo esta teoría Sobre que Frozen fue creada como crítica política sobre el cambio climático De hecho un oficial de Estados Unidos intentó usar la película como forma de enseñar a los niños sobre el cambio climático Pero fue rechazado Número 8, cuando queremos remontarnos a las épocas más oscuras de Disney Tenemos que hablar del primero de sus grandes fracasos El Caldero Mágico Pero aunque fuese un auténtico fracaso para la productora Lo cierto es que quiso reciclar algún dibujo para la posteridad Utilizando un pequeño guiño a la película de Peter Pan Utilizando una de sus protagonistas Campanita En la escena en la que los personajes principales se encuentran en una zona de hadas Número 9, Elsa, Anna y Tarzan son primos Como comentó uno de los directores de Frozen Los reyes de Arendelle estuvieron por tanto tiempo en un barco Que podían haber tenido un hijo antes de naufragar en una isla Y ser asesinados por un leopardo Ese hijo podía haber sido Tarzan Número 10, Aladdin en realidad vive en el futuro unos 10.000 años Ya que el genio siempre dice que ha estado preso miles de años Pero sabe hacer bromas sobre cosas actuales Esto podría significar que está atrapado en la actualidad Así que conoce a Aladdin 10.000 años después en el futuro Número 11, según un blogger El protagonista de ambas películas de Frozen y El Resplandor Son la misma Ya que ambos son un peligro para la familia Luego de pasar encerrado en un enorme y frío lugar Estas han sido 11 teorías sobre el mundo Disney Esperamos que te haya llamado la atención y que te haya agradado Comenta que te ha parecido el video Y si tú sabes algún dato interesante No olvides comentarlo Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!